¡Suscríbete! ...en las energías de diferentes espacios con el fin de mejorar la fortuna y la salud en las personas que los habitan. Navegando por la red, también descubrió que existe otra técnica denominada aromaterapia, que como su nombre lo dice, funciona a través de los olores. Para saber más, ingresó a mundohispánico.com, donde se explica cómo utilizar esencias, velas y aceites para armonizar las viviendas. Otra página interesante que encontró fue otramedicina.com, donde explican la cromoterapia, una técnica que permite influenciar los estados de ánimos de las personas a partir de los colores. Luego de tan productiva búsqueda, Adriana ya tiene las herramientas para empezar a reorganizar su apartamento, para que todo fluya con armonía.